Último día de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Turno para los nuevos diseñadores que hoy tendrán que demostrar en esta pasarela que esto es lo suyo. Todos tenemos un comienzo y hoy es su turno. El talento emergente viene pisando fuerte. Los jóvenes diseñadores tienen buenas ideas. Y no hay que tener miedo de eso, de arriesgarse, de ser libre. La ropa no es para mujer o para hombre. La ropa es para quien se la pone y es de quien se la pone. Está a punto de empezar la pasarela de Ego. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Van a arriesgar? ¿No van a arriesgar? Espero que salga lo más impresionante de esta temporada, de este año. Estamos con Wellness, El Guincho. Han abierto esta Fashion Week con Ego. Hablamos un poco de este proyecto que mezcla música, tecnología y moda. Las prendas llevan un chip NFC con el que accedes a mi disco. Es muy fácil. Escaneas con tu móvil la prenda y accedes al mundo. Que sí, que os están encantando todos los modelazos que estamos viendo en Ego. Pero sí hay celebrities que arriesgan y mucho. Cuando se visten, ellas son las Kardashian. Estando aquí por Ego me he encontrado a uno de los youtubers más importantes de nuestro país, más seguidos con Masaurus. Bueno, nosotros emitimos las Kardashian. ¿Eres fan o no fan de las Kardashian? Estoy fan de Kris Jenner, de la mami. ¿Cómo definirías el estilo de las Kardashian? El rollo maquillaje que llevan y todo lo que llevan. Yo creo que es un estilo único que saben diferenciar bastante bien de otras celebrities. Para mí las Kardashian son unas chicas deslumbrantes, un top 10 en mi vida. Básicamente son mi inspiración. Yo, por ejemplo, como digo, es mi familia. Me encantan las Kardashian, pero vamos a ver a quién no. O sea, hoy en día son una referencia de estilo. Estamos con Outsiders Division, una de las firmas que va a desfilar por Ego. Cuéntanos un poco en qué te has inspirado para hacer esto. La línea básica de la inspiración es la fantasía, es la niñez quizás vista desde una parte más adulta y es un poco la reinterpretación de una nueva realidad. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí esta edición de Mercedes-Benz Fashion with Madrid. Ha sido un placer vivirlo con vosotros. Nos vemos muy pronto.